No quiero tenerte lejos, no quiero vivir sin ti No puedo dejar de amarte, a pesar que ya soy tu corazón No quiero tenerte lejos, no quiero tenerte lejos, no quiero tenerte lejos Mis días se tornen a grises, la noche me hace llorar Mi almohada está mojada, pereza de mi pelear Pile en tu corazoncito, que tengo que ir a mi Y no dejes que te atuquitos, se muera por ti Y no dejes que te atuquitos, se muera por ti Un grito a las mujeres